A la propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco y otros municipios afectados, básicamente Coyuca de Benítez, este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos, acompañando siempre a sus seres queridos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar, pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros. Tres, incorporar a 10 mil jóvenes más, 10 mil jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo.